ok dime el nombre tuyo alfredo guzmán garcía de donde tú eres yo vivo en la calle 10 de los solares del pacto operario explica o sea donde tú trabajas yo trabajo en quinta de palmera residencia de quinta de palmera en la investigación y panamericana explícame que lo que te está pasando yo estuve un atracado el sábado con una señora o sea ella tuvo un atracado conmigo ya pues me agredió tengo los vídeos te lo puedo mostrar entonces luego de eso que pasó eso el encargado de la práctica como es vocal de la junta de vecinos de residenciales ella alega que yo fui quien agredió a la señora entonces yo quiero si cualquier cosa pasa y ese señor él pasa algo no quiero medir a tu más represalia contra mí por la razón de que la hija fue luego de eso fue luego como a la nueve y media fue con alterada con el esposo diciendo que yo era quien que si yo la agredí verdaderamente a ella donde en el vídeo se ve se muestra que yo solamente le digo a ella que habrá su puerta yo le digo señora usted tiene llave abrime la fuerza no son respuestas para dármela a mí donde yo te damos servicio nosotros estamos prácticamente las reglas que obtengamos de seguridad es que tengamos que abrirle a visitantes y a los de libre y que van a residenciar entonces se le pregunta si la señora entonces el problema vino entonces por eso porque viene el problema que yo le dije que era su cuenta en el vídeo se ve como yo le voy a abrir la puerta y aunque ya no abriendo su llave entonces ya no posee a ábreme la puerta alterada el señor césar césar nicolás que vive el inquilino de ella vive en el a05 dice que tengo la nota de voz y yo fui quien agredió a la señora que ella alega que existe estaba donde sea y me está acusando directamente que yo fui que la agredió no si yo quiero que me busque prueba donde yo la agredí esa señora y la tenía que buscarme esa prueba donde yo la agredí no yo tengo tres vídeos yo tengo tres vídeos aquí ahí se ve ya cuando todo se vídeo ahí es cuando ella llega se llegue llevaba a gritar yo le pregunto lo que me pregunta si luego se desmonta se desmonta ok es esa césar césar nicolás dice que yo no señora muy pacífica yo señora muy pacífica siquiera la señora pacífica en la acción que se desmonta es ella acabado ella no se llama amenazándome ahí que ya me agrede porque entonces este es el otro vídeo donde ella me agrede ayer con ella hasta el anzuno trompa así es sí y es una señora muy pacífica según césar nicolás y qué es lo que ella me hace la otra con la cabeza ok también no sé yo si esa señora le pasa algo no quiero que venga a buscar porque si hubiera sido yo que le hago eso a ese señor no ni siquiera me paro de mi silla yo tuviera cumpliendo tres meses allí en rafael si yo hubiera sido que más que me hubiera puesto la mano a ella entonces yo quiero que la justicia sea mutua porque yo no le puse la mano allí en ningún momento entonces yo quiero que a mí se me dé se me dé una orden o sea lo que sea lo que venga para esa señora porque eso puede seguir pasando y después van a decir uno en un momento cuando viene a ver un momento se para y dicen que uno lo agredió el lugar de pita donde fue eso puede que residencia y quinta de palmera se residencia está para delante de maravilla los en el espanoamericano y el panamericano está bien como que agradezco está bien con las división